FONACIT Como científicos, hemos realizado este material audiovisual para aportar una mirada más a una problemática muy compleja que merece ser abordada con mayor profundidad y rigurosidad. Estos resultados son producto de una serie de proyectos financiados por FONACIT, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, siendo este documental uno de los objetivos del proyecto de investigación Bases Ecológicas y Conocimiento Ancestral Pemón del Fuego, Soluciones Locales para Problemas Globales del Cambio Climático. Este material audiovisual resume los esfuerzos realizados para articular diferentes formas de conocimiento, técnico, científico e indígena, con el objetivo de definir planes de acción a largo plazo que permitan el uso sustentable del fuego y los recursos naturales en el Parque Nacional Canaima, respetando la soberanía y los derechos de los pueblos originarios, los Pemón. Por allá afuera se comenta de que el indígena es el quemón, el que quema todas las lanzadoras, el que hace daño. No, no es eso. Él fue como guía. Cultura propia de uno, sumamente muy diferente a la cultura occidental. Los Pemón son un pueblo indígena descendiente de los Caribes. La indígena Pemón está compuesta por tres grandes grupos, Arecuna, Taurepan y Camaracoto. Viven al sureste de Venezuela, el norte de Brasil y Guyana. En Venezuela, y según datos oficiales, hay 30.456 Pemón que viven en 125 comunidades, una de las cuales es conocida como Cabanayén, ubicada dentro del Parque Nacional Canaima, en la Gran Sabana Venezolana. Hasta allí nos fuimos, movilizados por la cultura de nuestros pueblos originarios, para conocer un poco más sobre la vida de los Pemón. Antes de la llegada de los españoles, los Pemón llamaban este lugar Cabanarudén, que significa la tierra de los gallitos de las rocas. Y esto fue así hasta 1943, cuando los monjes capuchinos ocuparon estas tierras y fundaron Santa Teresita de Cabanayén. Cada vez que iba entrando el español o el criollo, iban ahuyentando al indígena sin querer, porque al indígena le gusta vivir tranquilo, más que todo de cacería, pesca, tal cual, así. No quería saber nada de otros países, mejor dicho. Los monjes capuchinos construyeron una iglesia, un nuevo dios, una nueva lengua y una nueva manera de vivir. Y bueno, vienen los cambios, sí. Lo primero, la construcción del centro misional, que ya sabemos, con el mismo adobe y piedra. Y a raíz de eso van comenzándose a construir las primeras casas. Alrededor de la iglesia se construyeron casas de piedra, dos de las cuales fueron regaladas a los primeros Pemón que aceptaron casarse por iglesia. La cultura seminómada de los Pemón fue desapareciendo, cambiando el patrón de asentamiento, el uso de la tierra y las costumbres del lugar. La ciudad de los misioneros, bueno, se aprendió a hablar castellano, a sacar números, se habló un poquito más la mente, la parte de geografía. Estamos hablando de la educación. Se conoce la religión. Son los positivos. En la parte de matrimonio, de tener una sola pareja. Bueno, la parte negativa que te estaba diciendo era eso. Nos acostumbran a ser mandados. Se pide la iniciativa propia. Ya se van creando los servicios que antes no existían y se conforma pues la comunidad en sí. 70 años después de la llegada a los monjes capuchinos, en Cabanayén sigue estando la misma iglesia. Pero ya hay más de 200 casas y más de 1.200 habitantes. Hay un colegio primario, una escuela técnica, dos universidades, un ambulatorio médico y un infocentro. Hay restaurantes, negocios de artesanías, una cooperativa de turismo y varias posadas para los miles de turistas que visitan el Parque Nacional Canaima. Hay teléfonos móviles y televisores. Hay Coca-Cola, cerveza y muchos productos de consumo. Para todo eso en Cabanayén circula dinero, aunque todavía existen pemón que siguen viviendo en la casa de la pesca y del conuco, utilizando para ello un elemento vital, el fuego. Fuego sagrado para los pemón, fuego prohibido por la modernidad. Entonces nosotros acá, los indígenas, el fuego es un elemento, otro elemento más, aparte del agua, aparte de otros elementos que hay, es un elemento bastante fuerte hacia nosotros. Porque el fuego calienta, el fuego hace la comida, el fuego hace muchos trabajos, el fuego lo utilizamos para la cacería, el fuego se utiliza para hacer los conuco, para quemar los conuco, y así muchas cosas. Entonces el fuego es fundamental, un elemento para el indígena que ese es el... Sin fuego el indígena no puede vivir. Sin fuego el indígena no puede quemar la vegetación y con las cenizas fertilizar el suelo del conuco, de donde obtiene muchos alimentos y garantiza, sin usar dinero, su independencia y soberanía alimentaria. Tengo un conuquito que me da de to, por eso yo vivo sin preocupación. Por eso yo digo que ellos son más ricos que nosotros. Uno tiene que estar dependiendo de buscar quién tiene, quién no tiene y eso. Mientras que el que tiene su conuco tiene, como decir, su comida ya al día y no le va a faltar. Entonces la vida del indígena siempre está unido pues con el trabajo del conuco. Si no lo tiene, ahí sí, pasará antes. Tengo un conuquito que me da de to. Voy trabajando todo el día en mi conuco, que este mi familia es sustentoso, sí señor. Tengo un conuquito que me da de to. Con alegría espero la lluvia, mi compadre. Contento me siento yo. Tengo un conuquito que me da de to. Líbrame, líbrame, líbrame de todo mal. Cuídame mi conuquito, San Isidro. Además del trabajo en el conuco y de otras prácticas ancestrales, el fuego está presente en varias leyendas que dan sentido a la relación de los Pemón con su territorio y ambiente. Y aunque parezca contradictorio para Occidente, los Pemón utilizan el fuego para cuidar el ecosistema, quemando la sabana para proteger los bosques. Según los conocimientos tradicionales Pemón, se deben realizar quemas frecuentes en la sabana para evitar la acumulación de vegetación y así reducir el riesgo de que se produzcan grandes incendios. Estas quemas van dejando parches con poca vegetación que además de reducir la cantidad de biomasa, sirven como cortafuegos ante el avance de las llamas. O sea, sirve de cortafuegos también para que no venga ese incendio tan grande que han habido como en los años anteriores. Eso pasó una vez aquí en la sabana. Había durado años y años sin quemar. Y en una de las prácticas que estaban haciendo, ahí prendieron eso, y eso se quemó todo. Me vinieron a apagar eso, no me pudo apagar eso. El fuego es fuego. Hay un refrán que dice que el fuego come. Come todo. Si es planta, si es paja, si es... hasta personas come. Si no lo sabes usar. El fuego es dañino. Pero el fuego es una herramienta sabiendo, sabiendo trabajar. Los abuelos Pemón insisten en la importancia de saber utilizar el fuego al momento de hacer las quemas, ya que no es conveniente quemar un área muy grande, quemar en la época incorrecta del día o en los meses equivocados del año. Pero peor sería no quemar. Si uno deja por un tiempo la sabana como tal, sin quemar tantas hectáreas, al prender la provoca de incendio, eso va a terminar toda la sabana y va a terminar más rápido el ecosistema. Por eso es que usando el fuego en determinadas partes, por el espacio específico, se podría evitar una quema grande, más. La quema preventiva de los Pemón podría resumirse en utilizar el fuego para controlar el fuego. Pero esta mirada indígena está en conflicto con las instituciones del Estado, quienes consideran que la mejor forma de cuidar los bosques es prohibiendo el uso del fuego. Esas limitaciones que dijeron las instituciones, todo eso, que no se puede quemar, de ahí que produjo la problemática entre el indígena y las instituciones, que no se entendía. No ven el por qué es el fuego, por qué los Pemones hacen el fuego. O sea, claro, es muy fácil prohibir, es muy fácil decir no lo hagas, porque están viendo como que de alguna manera evitas ese problema para la institución, pero no te interesa el por qué de las personas. El fuego es como la vida para el Pemón. Sin fuego no hace nada, pero también hay que entender que las instituciones también tienen razón, pero es por la que me indiscriminaba, también de la gente, estamos conscientes de eso. No debería ser así, sino unir eso, la institución indígena, cómo hay que manejarlo, que la institución diga, mira, nosotros manejamos esto de esta forma, entonces el indígena, nosotros vamos a unificar cuál sería mejor y buscó una solución, pero eso nunca se ha hecho, nunca se ha hecho y debería estar, debería ser. A pesar de las políticas de supresión del fuego llevadas a cabo por Corpo L. Kedelka, siempre existieron bomberos y funcionarios abiertos a escuchar a los Pemón y a incorporar sus conocimientos tradicionales para manejar el fuego en el Parque Nacional Canaima. Carlos Todd es un referente en este sentido, pero no el único. Desde hace 14 años y con el apoyo del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología FONACIT, un grupo de investigadores venimos desarrollando diversos proyectos orientados a estudiar la problemática del fuego en el Parque Nacional Canaima. Los resultados de nuestros experimentos han validado el uso de las quemas preventivas en áreas de sabana, imitando las prácticas ancestrales Pemón, las cuales permitirían reducir el riesgo de grandes incendios, proteger los bosques, disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y economizar el gasto público destinado para el manejo del fuego. Dentro de aquí, de la Gran Sábana, donde vivimos, hay muchas instituciones, pero no vemos exactamente cuál es la función de cada quien. De cada quien, claro, ellos tendrán sus funciones, pero entonces, en vez de unirse, ellos quieren hacer las cosas por cada quien, uno por aquí, otro por aquí, pero entonces ellos mismos se enredan y prácticamente no se ve la acción de las instituciones aquí en la zona, sobre todo en la parte de fuego. El trabajo integrado entre las instituciones del Estado, la comunidad científica y los pueblos organizados es indispensable para construir una nueva gestión de manejo del fuego, una gestión intercultural, interdisciplinaria, que desarrolle un sofisticado conocimiento de dónde, cómo y cuándo deben realizarse las quemas, algo que saben muy bien los abuelos Pemón, pero no los jóvenes. ¿Qué saben los jóvenes sobre el uso del fuego? ¿Se han perdido los conocimientos tradicionales? ¿Está en riesgo la cultura Pemón? Está en riesgo la cultura. En riesgo porque hay una mezcla de las culturas pues entre cultura de afuera, occidental y cultura Pemón. Lo tradicional, lo que hacían los abuelos antes, ya no se hace como se hacía antes. la televisión, la televisión, ya los niños están creciendo con esa mentalidad de que no es de que no es del indígena, sino que ya ellos ya quieren formar parte de otra historia como quien dice, en vez de mantenerse de su misma cultura. por lo que hacía antes, de que no se hacía antes que no se hacía antes de que no se hacía antes. día pasan más tiempo con los televisores que con sus abuelos, muchos de los cuales viven en los conucos y no quieren regresar al pueblo donde casi todas las cosas tienen precio. Para conseguir dinero, los padres buscan algún trabajo asalariado o terminan explotados en las minas de oro y diamante ubicadas lejos de su hogar. Así, la educación de los niños radica cada vez más en las escuelas y si bien la educación en Cabanayén es bilingüe, sea en castellano o en Pemón, los programas de estudio contienen muy pocos conocimientos de la cultura Pemón. El conocimiento que uno tiene, conocimiento que a uno le han transmitido, es lo que se está tratando de transmitir. Creo que el papel importante así de la escuela es adaptar el pensum a las necesidades de aquí y enseñarles esa parte, enseñarles las tradiciones, la cultura y adaptado aquí. Entonces para mí que eso debería ser en cada área, en cada materia, en la parte cultural como va a decir, introducible, implantarse como va a decir, pero ya teniendo un texto pues, algo que se les pueda mostrar, algo concreto pues. Hace falta llevar a las aulas libros, videos y materiales de estudio que incorporen los conocimientos ancestrales de la cultura Pemón, garantizando la biculturalidad y la transmisión de conocimientos para las futuras generaciones. Gameplay Graeme 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 El destino de cada pueblo está en sus propias manos y nosotros no podemos hablar en nombre de los Pemón. Lo que queremos es que sus conocimientos sean incorporados en una gestión intercultural del fuego, aprendiendo a respetar al fuego y a quienes lo utilizan para vivir. El fuego siempre ha estado presente y lo seguirá estando, pero no todos los fuegos son iguales. Algunos no deben apagarse. Sigamos así, recalcando nuestra cultura, dando conocimiento de otras culturas, pero sin dejar la cultura propia. Que no tengamos que perder esa cultura de que nos dejaron nuestros ancestros, pues tratar de mantenerlos. Los viejos saben que ellos son de experiencia y saben sus técnicas y también sería bueno intercambiar esa experiencia con ellos. Y así se evitarían grandes incendios. Antes no vamos a decir, nos sentíamos más excluidos, pero ahorita somos tomados más en cuenta. Pienso que sí, el gobierno ha tomado en cuenta de ellos. Y de que se respete la cultura de cada comunidad. Pienso que ya algo se ha avanzado, pero que nos falta pues mucho. Si existen confrontaciones, problemas, hay que resolverlos, porque somos una comunidad y tenemos que estar unidos. Todos somos pemones, esa es la palabra exacta de nosotros, es el pemón, pemón es persona. En general diría a los pueblos indígenas, retomar nuestra cultura tradicional, buscar el pemón bentos con puro vento. Música Dame pa' matarlas, rompiendo fronteras Dame pa' matarlas, latinoamericana Dame pa' matarlas, rompiendo fronteras Dame pa' matarlas, latinoamericana Dame pa' matarlas, rompiendo fronteras Dame pa' matarlas, latinoamericana Dame pa' matarlas, rompiendo fronteras Dame pa' matarlas, latinoamericana Dame pa' matarlas, rompiendo fronteras Dame pa' matarlas, rompiendo fronteras Gracias.